Alexander Nikolaevich Vasiliev nació el 31 de marzo de 1958 en la República Socialista Soviética Autónoma de Chubashia. Poco se conoce sobre su familia. Se sabe con certeza que los padres eran unos humildes trabajadores y que tuvieron muchos hijos. A mediados de la década de 1960, la familia al completo se mudó al territorio de Krasnoyarsk, donde Alexander comenzó a asistir a la escuela número 9. Fue un mal estudiante y los maestros lo describieron como un niño con habilidades mentales muy comunes. Después del octavo grado, ingresó en una escuela de formación profesional donde se graduó en 1983, recibiendo un diploma en la especialidad de mecánico de tractores. Sin embargo, Alexander no llevó a la práctica los conocimientos adquiridos y prefirió ganar dinero de otra manera. Después de graduarse, casi de inmediato se casó. Su joven esposa le dio dos hijos, pero esto no salvó el matrimonio. A principios de 1989, la esposa de Alexander lo acusó de acosar sexualmente a una amiga de su hija de 5 años. A pesar de que posteriormente admitió voluntariamente todos sus crímenes, Alexander siempre llamó a este incidente un invento de su mujer para apoderarse de su apartamento común. La investigación de este caso terminó con una condena por un cargo grave y muy específico, corrupción de una menor. Basilev sería enviado a la prisión de Hakasia durante tres años, en los cuales sufriría la ira del resto de prisioneros y fue sometido a numerosas violaciones y golpeado con asiduidad. Fue tras este periodo de encarcelamiento que el maníaco justificó su odio a la sociedad. Ahora ya no es posible establecer de forma fiable si Basilev fue castigado legítimamente por aquel incidente con la niña, amiga de su hija. Las circunstancias hablan en su defensa de que no se encontraron rastros de violencia sexual en ninguno de los cuerpos de sus víctimas. Además, Alexander no tocó a los niños entre los testigos, aunque trató a sus padres con una crueldad bestial. Sea como fuere, después de ser puesto en libertad condicional en 1992, Basilev regresó a Krasnoyarsk, donde rápidamente encontró trabajo como conductor en una planta local de cosechadoras. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo, como en todos los trabajos posteriores. Tampoco pudo convertirse en dueño de su propio negocio. Poco después de crear un punto de venta de bienes de consumo, fue objeto de un intento de robo, tras lo cual Basilev decidió abandonar el mundo empresarial. Una serie de asesinatos misteriosos de alto perfil comenzó cuando Basilev, ya completamente arruinado, miraba anuncios en una parada de autobús. No encontró ningún trabajo adecuado, pero vio un anuncio sobre la venta de un televisor, lo que le dio la idea de robar para ganarse la vida. El criminal actuó con cuidado. Llamó desde un teléfono público de la calle, se presentó como comprador y durante la conversación supo que la víctima potencial era una jubilada solitaria. Programó la reunión a mitad de la jornada laboral. Este truco le permitió evitar encontrarse con sus vecinos. Al entrar en el apartamento comenzó una conversación informal y, asegurándose de que en la vivienda no había nadie más excepto él y la víctima, empezó a actuar. Durante el interrogatorio, el maníaco habló sobre lo sucedido ese día de la siguiente manera. Cuando me mostró la televisión, le di un golpe en la cabeza con un bate de plomo. Ella se cayó y en ese momento sonó el timbre. Le advertí que no gritara y la amenacé con matarla si lo hacía. El timbre sonó durante un largo rato, luego se detuvo y volvió a sonar. Fui a la puerta y escuché. Alguien estaba parado en la entrada. Esperé a que la persona se fuera. Luego cerré bien la puerta del apartamento y me fui. No sé si la mujer seguía viva. La dejé amordazada. La mujer resultaría gravamente herida, pero sobrevivió. Su vecino fue quien tocó el timbre insistentemente y, al ver que nadie le abría la puerta, se decidió a llamar a la policía y regresó poco después de que el atacante se fuera. Después de este incidente, el autodenominado Ángel Negro decidió esperar la muerte de sus víctimas y solo entonces abandonar la escena del crimen. A lo largo de toda su carrera criminal, el maníaco cometió solo dos fallos que permitieron a sus víctimas mantenerse con vida. En la mayoría de los casos, tuvo mucho cuidado para que el siguiente damnificado no tuviera la más mínima posibilidad de sobrevivir. La primera captura del asaltante novato resultó ser pequeña. Una grabadora de vídeo y ocho casetes. Alexander decidió no molestarse en sustraer la televisión porque él ya tenía una. Pero al descubrir con molestia que este modelo no era compatible con su nuevo vídeo, el maníaco decidió pedir ayuda a su vecino, un policía, que le prestó a Basiliev su televisor Samsung. Después de asegurarse de que el dispositivo robado estuviera en buen estado de funcionamiento, Basiliev lo vendió en un mercadillo junto con los casetes. La mayoría de sus asesinatos posteriores siguieron el mismo patrón. Buscaba anuncios de venta en las paradas de autobús. A veces eran muebles antiguos, a veces un abrigo de visón y en una ocasión incluso un cochecito de bebé, cuya propietaria fue encontrada muerta en un charco de sangre por su propia hija que regresaba de la escuela. Después, el maníaco cambió la forma de contactar con sus víctimas y utilizó un teléfono público callejero para concertar una reunión. Tras encontrarse y mantener una breve conversación, asestaba varios golpes con un bate de plomo a su interlocutor y acto seguido lo estrangulaba con sus propias manos aprovechando que estaba herido y desorientado. Luego se llevaba los objetos de valor que portaba la víctima y cuando se acababa el dinero recibido por los objetos robados, volvía a cometer una nueva fechoría. El asesino actuó con mucho cuidado. Basiliev casi nunca dejó testigos, quienes sin embargo ni siquiera sabían su verdadero nombre. Una de las raras excepciones fue un niño pequeño a cuya madre, Basiliev, mató a golpes fríamente ante sus ojos. Después de esto, el asesino arrojó una manta sobre el niño y se dispuso a buscar objetos de valor en el apartamento. Cuando el padre regresó a la casa dos horas después, en ese momento su hijo todavía estaba sentado debajo de la manta. Poco a poco, el maníaco parecía aburrirse y comenzó a dejar pistas para los investigadores. Pequeñas notas con el texto «Es malo ser rico» y la firma «Ángel negro». Pero esto no fue suficiente para él y comenzó a cometer crímenes ya no con fines de lucro, sino simplemente porque podía. El más significativo de ellos fue el asesinato de un agricultor a quien Basiliev golpeó con una rama pesada por una mala palabra. El hombre estaba sembrando patatas y le dijo algo malo a Basiliev que pasaba por un camino cercano. Alexander lo golpeó, arrastró el cuerpo entre los arbustos y siguió como si nada hubiera pasado. Las sangrientas tragedias que ocurrían cada dos meses, por supuesto, preocupaban a los residentes de Krasnoyarsk, pero los agentes del orden no los unieron de inmediato a una serie de un solo asesino y, de hecho, durante mucho tiempo no pudieron encontrar al menos algo de lógica para prevenir el próximo crimen. Las personas asesinadas eran completamente diferentes y sus muertes también sucedieron de diferentes maneras, a veces en sus casas, a veces en sus dachas, a veces en apartamentos. La única pista en común es que la mayoría de las víctimas eran personas mayores y solitarias. El asesino no desdeñó tomar algún tipo de botín, pero a menudo eran cosas baratas, como si se los hubiera agarrado indiscriminadamente. Además, a diferencia de los ladrones de casas comunes, Alexander Basiliev no esperó a que dejaran la casa o la dacha desatendida, sino que, como a propósito, irrumpió en presencia de los propietarios. Y también mataba de diferentes maneras, por estrangulamiento, con cuchillo, y en ocasiones le caía en las manos un arma de fuego. Como se supo más tarde, el maníaco estaba buscando víctimas, estudiando anuncios locales sobre la venta de cualquier cosa, bienes raíces o automóviles. Un tiempo más tarde, Alexander Basiliev comenzó un comercio ligeramente diferente. Se interesó por los conductores de automóviles, principalmente los taxistas. Detenía el coche, se sentaba en el asiento trasero, daba una dirección fuera de la ciudad, y cuando el conductor y el pasajero ya estaban lo suficientemente alejados de la zona poblada, Alexander cometía el asesinato. El criminal dejaba los cuerpos en las plantaciones y, en una ocasión, arrojó al río a una de sus víctimas. Acto seguido, se apropiaba de los coches y recorrió la ciudad hasta que se cansaba y abandonaba el vehículo en cualquier lugar apartado. Cuatro años después de su primer robo, el ángel negro decidió buscar un cómplice. Los expertos atribuyen esto únicamente a la psique debilitada del maníaco. Después de todo, Basiliev no obtuvo ningún beneficio práctico de sus cómplices, puesto que todos eran mucho menos competentes que él, por lo que finalmente pagarían con sus vidas. El primer cómplice de Basiliev fue Nikolai Teknerenko, de 28 años, condenado repetidamente por robo, a cuya madre el asesino le había alquilado una habitación durante mucho tiempo. Su asociación comercial comenzó cuando Basiliev decidió adquirir un arma de fuego y Nikolai era el propietario de una escopeta recortada. Durante el trato, los hombres empezaron a hablar y Basiliev le ofreció a unirse a su estilo de vida. Nikolai no se opuso. Además, no tenía intención de matar a nadie y el propio Basiliev no mencionó sus asesinatos en la conversación, fingiendo que solo necesitaba la escopeta recortada para intimidar. En su primer delito conjunto, Teknerenko no albergó ninguna duda de que se enfrentaba a un criminal cruel y despiadado. Tras su posterior captura, durante el interrogatorio, Basiliev admitió que quería cubrir de sangre a su cómplice, obligándolo a estrangular al golpeado dueño del juego de cocina que supuestamente fueron a comprar. Basiliev y Teknerenko cometieron todos los crímenes posteriores de acuerdo con el mismo esquema. El ángel negro, con numerosos golpes, llevó a la víctima a un estado en el que ya no podía resistirse ni siquiera pedir ayuda. Y Nikolai lo siguió y remató a los gravemente heridos con una cuerda o cordón. Los cómplices tuvieron mala suerte. Por regla general, no encontraron nada particularmente valioso, lo que tensó las relaciones entre ellos. La gota que colmó el vaso fue cuando, mientras bebían alcohol, Basiliev y Nikolai iniciaron una fuerte discusión que evolucionó en una pequeña pelea que terminó con Alexander golpeando en la cabeza a Nikolai con un hierro. Lo sorprendente es que Basiliev no remató la faena y desapareció con dirección desconocida. Los expertos investigadores todavía se preguntan por qué decidió dejar con vida a Teknerenko. Según la versión más común, temía que su amante o la madre de Nikolai sospecharan algo y llamaran a la policía si desaparecía. Teknerenko se entregó poco después del arresto de Basiliev, quien mencionó su nombre a los policías. Nikolai comprendió que no tenía dónde huir. Todos los lugares donde podía esconderse ya estaban bajo el control de las fuerzas del orden. Sin embargo, a cambio de entregarse voluntariamente a las autoridades, logró conseguir el derecho a contraer matrimonio porque él y su amada llevaban mucho tiempo planeando casarse. En lugar de una limusina, irían a la iglesia en un coche patrulla de la policía. Inmediatamente después de la ceremonia, Teknerenko regresó al centro de prisión preventiva. Pronto sería sentenciado a 17 años de prisión. Sin embargo, se podría decir que corrió con suerte, puesto que todos los demás cómplices del ángel negro no vivieron para contarlo. Basiliev nombró a un vagabundo llamado Chegolikin como su segundo socio. Asaltaron una casa de campo y robaron un coche que, sin embargo, para no ser atrapados, decidieron dejarlo frente al primer puesto de policía de tránsito. Juntos hicieron varias incursiones exitosas, pero esto no impidió que Basiliev se decepcionara de su socio apenas unos días después de su primer encuentro. El borracho Basiliev le disparó en la sien, ató su cuerpo al parachoques de un coche y lo empujó hacia el río Jenisei. Más tarde, durante el interrogatorio, el maníaco mencionó que la causa de la muerte de Chegolikin fue su locuacidad, su falta de fiabilidad y su mala memoria. Su cómplice se olvidaba constantemente de ponerse guantes durante sus aventuras delictivas. El último socio de Basiliev ni siquiera tuvo tiempo de hacer negocios con él. En agosto de 2001, alrededor de las 5 de la mañana, el maníaco conoció a un extraño muy borracho. Era un tal Kerusov. Alexander lo invitó a trabajar con él y Kerusov aceptó fácilmente. Según el plan, tenían que robar la dacha que vigilaba Basiliev. Sin embargo, tan pronto como se acercó a la puerta, el borracho Kerusov cayó al suelo y se quedó dormido. El propio maníaco se enfrentó a los habitantes de la casa y al salir también disparó a su cómplice. Basiliev describió este incidente de la siguiente manera. Conocí a un hombre y lo invité a robar en la casa de campo. Le expliqué que no habría víctimas. Juntos emprendimos la labor, pero en el momento decisivo, cuando estaba matando a los guardias, mi compañero me decepcionó. Por eso lo maté. Para entonces, el ángel negro llevaba cuatro años operando y la policía aún estaba muy lejos de atraparlo. En ese momento, el grupo de trabajo especialmente creado para resolver este caso ni siquiera tenía un boceto del criminal. Todo se solucionó por casualidad. Temprano, en la mañana del 25 de agosto de 2001, agentes de policía de Krasnoyarsk acudieron al lugar donde se había producido un accidente de tráfico. Al parecer, un conductor ebrio había perdido el control. Debido a las graves heridas, fue enviado inmediatamente a cuidados intensivos. Unas horas más tarde, una enfermera, Tamara Poliakova, informó a las autoridades sobre un paciente extraño. Según su testimonio, el paciente fue trasladado desde el lugar del accidente en estado grave y operado inmediatamente. Ahora se encuentra inconsciente en la etapa de recuperación de la anestesia. Habla con bastante claridad sobre los asesinatos que presuntamente cometió. Periódicamente grita las palabras ángel y ángel negro. Media hora después, los detectives llegaron al hospital. En el bolsillo del desafortunado conductor se encontraron documentos a nombre de Alexander Vasiliev. No fue difícil identificar al verdadero propietario del automóvil. Ya llevaba varios meses en la lista de los más buscados. En el maletero del coche se encontró una escopeta recortada con la que el maníaco disparó contra el dueño del vehículo, que trabajaba en la industria de servicios de taxis privados y que murió violentamente unos meses antes. Por supuesto, su asesino fue detenido y se inició una investigación. Durante la investigación, Vasiliev mostró una memoria asombrosa y no le resultó difícil encontrar la tumba del taxista en un cinturón forestal cubierto de nieve. El maníaco claramente no consideró este crimen como algo extraordinario. Al final del experimento de investigación, soltó con orgullo a la frase, Estos son solo flores. Tengo otros aún más geniales en mi cuenta. Vasiliev estaba dispuesto a confesar sus otros crímenes, pero solo ante la máxima autoridad policial y un periodista del canal federal. Los investigadores aceptaron estas condiciones. El papel de oficial de policía de alto rango lo desempeñó un ex empleado de la Fiscalía del Territorio de Krasnoyarsk y la periodista fue Elena Pencina, que en ese momento era corresponsal independiente del canal NTV. Ella misma describió el encuentro de la siguiente manera. Este ángel negro es un tipo terrible. Después de su recuperación, dijo el oficiero al investigador que le contaría todos los asesinatos solo a la máxima autoridad de la policía y a un periodista del canal federal. En ese momento yo estaba trabajando para el programa Emergencia de NTV. El ahora fallecido, Sergey Nazarov, jefe adjunto del departamento interdistrital para resolver asesinatos de la Dirección Central de Asuntos Internos de la región, me llamó y me pidió que viniera. En el vestíbulo del Ministerio de Seguridad ya estaba Vladimir Belolapotkin, un fiscal retirado con una chaqueta blanca e insignas policiales. Cuando entramos a la oficina, Vasilev se animó. Comenzó a hablar tan pronto como el operador dijo que la cámara estaba lista. Le escribí una entrevista de varias horas tras la cual firmó una confesión sincera. No sé cómo explicarlo, pero esta disposición a contarlo todo solo a distinguidos invitados, sumada a la descripción detallada de cada crimen que incluía hasta los olores del apartamento en el que había cometido el asesinato, junto con una total falta de empatía y una especie de malentendido monstruoso y al mismo tiempo sincero de que es 100% malvado, provocaba que quisiera que desapareciera de la vida. En algún nivel animal había un entendimiento de que frente a mí había un depredador cruel y despiadado. Después de todo, cada víctima podría haber sobrevivido si no se le hubiera ocurrido que una víctima muerta simplemente estaba más tranquila. No tenía absolutamente ninguna empatía en el remordimiento y pasó las horas enteras de la entrevista posando. Finalmente me preguntó si había salido bien. En esta entrevista, el ángel negro recordó el número total de sus víctimas que ascendía a 17. Teniendo en cuenta los desmotivados, ocológicos y crueles que fueron los crímenes del maníaco y sus inspiradas historias de confesión, se llevó a cabo un examen psiquiátrico forense para determinar la cordura del acusado. El ángel negro tenía desviaciones mentales, por supuesto, pero los psiquiatras no hablaron de locura total. La sentencia de Vasilyev se anunció en noviembre de 2002. La fiscalía solicitó cadena perpetua, pero el tribunal dio 25 años. La confesión se convirtió en una circunstancia atenuante. Por cooperar con la investigación, no se deben imponer más de las tres cuartas partes de la pena prescrita, que en el caso de la cadena perpetua se estimó en 25 años. Vasilyev apeló su sentencia tres veces, argumentando que contribuyó de todas las formas posibles a resolver el caso, y por lo tanto merecía una indulgencia aún mayor. El tribunal cooperó y finalmente redujo la sentencia de 25 a 20 años. A principios de la década de 1990, a Vasilyev le diagnosticaron cáncer en el riñón izquierdo. La terapia no ayudó, hubo que extirpar varios órganos internos. Así que terminó en un hospital penitenciario, donde pasó mucho tiempo recuperándose, y cuando se sintió mejor, presentó una petición de liberación debido a su grave enfermedad. El 21 de noviembre de 2017, el tribunal regional de Krasnoyarsk decidió poner en libertad a Vasilyev. Después de su liberación de la colonia carcelaria, Alexander vivió poco más de dos años, lo que aparentemente estuvo lleno de acontecimientos. Ni el Servicio Penitenciario Federal ni la policía lo vigilaron, aunque se conservan documentos de otros departamentos que, en cierta medida, arrojan luz sobre estos misteriosos dos años en libertad. Vasilyev no mantuvo correspondencia con sus familiares ni con nadie mientras estuvo en la colonia. Tampoco tuvo visitas durante los 16 años que permaneció entre rejas. Tras su liberación, nadie fue a recibirlo a la salida. Debido a estas circunstancias, inicialmente fue enviado al Centro de Adaptación Social de Personas Excarceladas de Krasnoyarsk. Allí, los presos tienen derecho a vivir gratuitamente durante seis meses mientras buscan trabajo. Sin embargo, un empleado de este centro afirmó que Vasilyev apareció por allí tan solo una vez. Se puso en contacto con nosotros para registrarse el 22 de diciembre de 2017 y así lo hicimos. El registro se emitió por seis meses y después de esto, nunca más volvió. Al mismo tiempo, en los documentos policiales, Vasilyev figuraba como residente de esta institución hasta su muerte. Donde vivió Vasilyev todo este tiempo hasta su fallecimiento es una incógnita. Sin embargo, aparentemente no tuvo problemas de vivienda ni de dinero, ya que de alguna manera pudo comprarse un automóvil de la marca Opel. En su tiempo libre, el maníaco se dedicaba al desarrollo de las redes sociales, principalmente TikTok. En la mayoría de los vídeos que subía aparecía bailando con una música de fondo. Sin embargo, también hay vídeos de más larga duración en los que Vasilyev camina en silencio por los centros comerciales mirando fijamente a la cámara. En todo ese tiempo, no consiguió oficialmente un trabajo. ¿Será posible que el maníaco volviera a las andadas en los últimos años de su vida? Tal vez. Sin embargo, de momento, la búsqueda de nuevas víctimas de Vasilyev, tras su muerte en el año 2020, no ha dado resultados. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!